¡Suscríbete al canal! ¿Pero qué pasa, nene? Bueno, pues... Hola a todos, y hoy estoy con Rodocop una vez más. Tío que graban mucho juntos. Bueno, pues esto... Hoy estamos en un... Tío que solo juega en juego demo. Ya no son doomers. Ya no juegan doom. Bueno, hoy estamos con agar.io, este juego... Bueno, que ya... Pues ya subieron hace bastante ya los grandes, digamos. Los youtubers grandes. Sí, los grandes, tío. O sea... Sí. Bueno, pues a ver. Ya no se ha quedado. A ver, ¿qué de Nick me voy a poner? Para empezar, me voy a poner... Pues no sé... ¿Me quité un montón? No, es muy largo. Yo me llamo la puta que me parió. Me voy a poner Conato, sí. Como dije. Tío. A ver. Conato, ahí está. Ala. No, aquí está Stax. Dile a Stax que le mando un saludo. Un saludo. Un saludo a Stax. Uy, no. Pero, a ver, arranco. Un saludo. Me mató Gordo Trollus. No. A ver, ahí está Sonic. Y bueno, apenas empiezo ya están todos los grandes cerca mío. Joder, tío. A mí me pasa eso también, tío. Me cago en... Sí, o sea, que... Pero qué pasa, me... Pero qué pasa. Pero me saco más tan debido. Ah, me tengo que poner la revolución cubana. A ver, si me matan. La revolución cubana. A ver, me puse Conato. A ver qué tan lejos se va con Conato, eh. Joder. Me mató la... No, no, no. Joder. Ok, está Putin por ahí. Me cago en todo, tío. Ya me comí. Vladimir Putin. Me mató Messi. La hostia, tío. Messi. A ver. Yes. La revolución cubana. No me entra, tío. Bueno. Soy hijo de ella. Qué cabrón, tío. Vale, vale. Revolución cubana. Ay, joder, tío. ¡Lol! Me cago en el juego. Me como la NASA. No, mentira. No sé qué... ¿Cómo me voy a poner? A ver, eh... No, 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 no. No, 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 no. Ah, me voy a poner... Estúpid máquina. Ahí está. Mierda, es que es más. No, 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 no. Estúpid máquina. Vale, muy bien. Ala. Ahora sí. El estúpid máquina. No, ¿por qué? Porque Meca ya se puso el máquinas, entonces para no hacer lo mismo, para no copiarse, tío, se copian. Tío, que se copian porque todos son de la misma raíz, tumera, nacieron bajo un palo de banano. ¿Bajo un palo de qué? De plátanos, tío, yo no sé, ya. No, pero qué... ¿Qué pedo, tío? Bueno, pues... Pues a ver qué tan lejos puedo llegar. Vamos a ver. Con estúpida máquina. Estúpida máquina. No, Mr. King. Mr. Bean, alejate, me cago en tu vida. No, se viene Perú. Aleja, alejate. A ver, tío, que la otra vez contra Perú, que llora de Perú. Perú, tío. Tío, no, que no tengo nada contra Perú, ojo, eh. No empiecen ahí, tío. Me comiste el bien. Joder, bueno, vamos a ver. Con estúpida máquina. Joder, con Nata no duró nada, tío. Tenía que haber durado. Sí, Nata, como es chiquitica, tío. No puedo durar nada. Como es pequeña. Tío. ¿Qué están diciendo? Que incitan al abuso de menores. Pero, pero, ¿qué? No, pero de hecho, con Nata tiene 18. Pero no es menor. Solo es pequeño. Yo le he dado. Yo le he dado, bueno. Bueno, pues ya estoy incrementando. Joder, que hay uno grande por ahí. Sí, es muy grande. Eso dijo Nata. Steve, Steve, me cago en tu madre, Steve. Tu puta madre, a ver. Pensé que dijo sífilis. No sé por sífilis. Sí, sífilis. Vale, hay uno que se llama Batleth. El tío que tiene gráficas. ¿Qué tiene gráficas? Pero qué pasadamente gráficas. Es un círculo con gráficas, el hijo de puta. A ver, tío. Sí. Ojo, ojo que se laguea esto, ¿eh? Que son solo círculos. Rage. Vale, yo me voy a poner Quake. Ragequid. Rage. A ver, ahí está Pikachu. 163 de escopo, todavía estoy pequeño. Voy a poner AAAAAAAA. Voy a poner AAAAAAA. Sí, sí, ese es mi nombre, tío. Para hacer referencia a mis viejos tiempos, no Lolo. ¡Soldado de mierda! ¡Pero dispara! ¡Pero dispara, hombre! Pero me ha quedado un montón, ¿eh? ¿Pero dónde disparan? ¿Dónde disparan? Joder, tío. Un saludo a Mecas, tío. Pero qué grande, tío. ¡No, no, no, no! ¿Pero qué le pasa, tío? Es que ya no sé, ya no sé ni qué sirve. ¡No! ¡Joder! Casi me come el sinnombre, tío. ¡Qué, qué, qué! ¡Pero ya me comió Liam! ¡Me cago en Liam y su puta madre! Un saludo a tu madre, Liam, si estás viendo el video. Sí, si estás viendo la... Que ayer le abrí las piernas a tu madre bien abiertas, hijo de puta. A ver. Y estaba Rick. Sí. Bueno, estaba así medio chamuscado. ¿No viste un pilete cruz? No, mentira, ya, ya. Tío, que están diciendo... Que incitan a violar madres. No, qué mierda. Tío, que hablan de sexo sus videos. Que incitan a tocarse. A ver. A tocarse mutuamente. No, qué mierda. Qué mierda. Miau, miau. Ven aquí que te como, hijo de puta. Ok, la estúpida de máquina. ¡Oh! La gente se une a la estúpida de máquina. Se vinieron solitos. Estúpida de máquina. ¿Qué pesados suscriptores? Son suscriptores, tío, que se unieron solitos. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasa, men? ¡Oh, no, no, no! Batman, aleja, te me cago en Robin y en el... Pero qué puta pasada, men. ¡Qué puta! ¡Joder! 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 ¡Sí, soy más grande que yo! Ok, la estúpida máquina va a dominar el mundo, tío. Eso, hijo de ella. ¿Qué? Se está haciendo más grande que yo, eso, hijo de ella. ¡Mierda, tío! ¡Se me pegó todo! ¿Qué estamos hablando, tío? Bueno, ya le damos 500 de escorp, tío. ¡Qué guapo, eh! Yo tengo 10. Entrar en top es bastante difícil, gente. Yo lo estoy jugando desde apenas ayer al juego. ¡Tío, que no sabes jugar, imagínalo! ¡Qué eres un noob! No, yo empiezo a jugar desde ayer apenas. Bueno, no sé cómo estoy subiendo esto. Pero estoy grabando un viernes, ya les digo. Y ayer jueves empezará a jugar, o sea... Denme tiempo de práctica, gente, por favor. Me está persiguiendo caca de burro. Me cago en todo. ¡Caca de burro! Me voy a comer a Sonic, eh. Por lo que más quieras. ¡A Sonic! Encima tiene la carita, tío. La carita es de... A ver, me lo voy a comer, me lo voy a comer. ¡No, no, no! ¡No toques eso! ¡No! ¿Por qué, tío? ¡No! ¿Por qué tenía que tocar esa mierda, tío? ¡Joder! Me cago en la... Vale, vale, vale. Y venía bien, eh. A ver, me voy a poner, no sé, a ver. ¡Cacarot! ¡Cacarot! No, Cacarot ya se pone todo. A ver, me voy a poner... Me voy a poner Miku, Miku otra vez, otra vez, como... Sí, bueno, digo otra vez porque ya me había puesto este nombre antes, jugando. Y con ella me iba bien, no sé. Cuando me ponía su nombre, no tenía nada que ver, pero pues eso. Cuando te la pones encima... Eh, ¿qué? ¡Joder, eso es gigante, tío! Eso dijo ella. ¡Todo dice ella, tío! ¡Me canto! ¡No! 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 Casi me come un pirata. Me voy a poner... Ya que Sparrow. Me voy a poner... John... John Romero, John Carman. ¡Carman! ¡John Carman! ¡Joder! ¡Iba bien con el estúpido de máquina, tío! No sé... ¡Joder, tío! Lo que pasa es que toda la gente en este servidor, nadie sabe quién cojones es John Carmack. Bueno, sé, lo mejor y sí. Es conocido. Ahora me decía niño rata de Doom. ¡Tío! ¡No! ¡Me cago! ¿Pero me cago? A ver, no, Mico duró muy poco otra vez. Niño rata y tengo más SA que mi madre. ¡Joder, tío! Hay uno que se llama Amo Ayudar, tío. Y no te ayudó, te comió. A ver. Sí. No, ese no me comió. Creo que otro. ¡Aquí! ¡Me estoy intentando comer un tío que se llama Pene con Sarna! ¡No! ¡Qué mierda, tío! A ver. Pero, pero, ¿qué? Eso no es una pasada, men. ¡Qué pasada! ¿Pero qué? Todo excitado. A ver. Voy un poquito a tiempo. Un saludo a Jordi igual. Sí. Sí, yo sé que los ve y nos sigue. ¿Qué es eso? Vamos. Me cago en la... Mía de atún. Mía de perro. Pero, a ver. No, Mico tiene que durar... Mico tiene que durar, tío. Joder. Por mis huevos. Mira, se empieza a petar, tío. ¿Qué quieres tener sexo con Mico? No. ¿Eh? Oye, pues, no estaría mal. ¡Vírgenes de mí! ¡Vírgenes de mí! ¡Me quitamos! ¡No me vi! A ver. Joder. Mico, vamos. Tiene que durar. Me cago en la puta madre que me trajo. Joder, tío. Joder. Mi casa muere. ¿Mi casa? Mi casa. A ver. Hay uno que se llama así, por eso. ¡No! ¡Chávez! ¡Viva Chávez! ¡Ahí estaba Chávez, tío! ¿Te mató Chávez? No, no me mató, pero casi. ¡Viva Chávez! ¡La revolución de Venezuela! A ver. Tío, me quiere comer Ronaldinho. Ronaldinho. ¡Lol! ¡No, tío! ¡Me comió el Rubius! ¡El Rubius! ¡Me cago en Mangel! ¡Me cago en Mangel, tío! A ver. ¡Mangle! ¡No, tío! ¡No, no me vas a comer! ¡Vamos, Miku! ¡Aléjate! ¡Aléjate! Tengo que llegar a 1000 de Scormi. No, es difícil llegar a 1000, pero... Voy a tratar, voy a tratar. Llegamos poquito tiempo igualmente y bueno. Tampoco quiero hacer un video aquí de una hora, pero... Un directo. Un directo de la concha. Un directo de la concha. ¡Qué grande, tío! Donde suelo remojar Oreos. Un saludo a Robocop, si está viendo el video. Un saludo a Matías. ¡Qué le pago! Está todo loco, tío. Un saludo a Matías, que sé que es el único que da like, tío. A ver, mierda, tío. O sea, yo mismo me doy like. ¡Qué triste, tío! No, no, no hago eso. Tío, que si lo haces, solo quieres ocultar. Ahora llega el típico. Yo sé que lo haces. Yo te miro mientras te bañas. ¡No! ¡Qué mierda, tío! Joder. Vale, 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 vale. John Carmack, John Carmack se empieza a... ¡No! Ahí está Chávez otra vez. ¡Viva, Chávez! No me comas. Vale, John Carmack, John Carmack. Vamos, John. Joder, tío. ¿Cuántos conllevas? 12. Tío, que te burlas. Tío, me quiere comer ébola. ¡Aléjate! ¡No! ¡Cabrón! ¡No! ¡No te dividas! ¡No te dividas! ¡No te dividas! A ver. ¡Oh, me escapo! Me cago en la hostia. Me comió caca de burro. Joder, tío. ¿Qué the fuck? Esos nombres. Ok, tengo que entrar al top, tío. Tengo que ser top. No, ojalá, ojalá. Pero vamos a intentarlo. Es bastante difícil, ¿eh? Pero vamos a intentarlo. Vamos, 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 vamos. Vamos que no vamos. ¿Qué pasa, man? ¿Qué pasa? ¿Y con cuál es tu nickname? Miku. Sigo con Miku. Vale, ya. Yo me doy cuenta aquí. Si llegas ahí en el top, me cago en Danitú. Sí. No, no creo que llegue al top. Tío, no te tienes. Tío, no te tienes autoestima. ¡Te te cambian! ¿Por qué mierda? ¿Cómo se llama ese? Ah, pensé que se llamaba Prostata. 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 Prostata dice. No, se llama Prostata. Prostata. ¡Hijo de puta, tío! ¿Qué me comieron? Vale, John Carmack está haciendo todo lo posible. Bueno, Miku, ya se te pasó tu tiempo. Me voy a poner ahora... John Romero. Me pongo John Romero. No, no, tío. Vamos, Carmack, vamos, tío. A ver, yo voy con John Romero y tú yo con... Tú con John Carmack. Yo con John Romero. Vale, vale. Vamos, Carmack. Vamos. Vamos. A ver, tío. Me comió un huevón fomeculiado. Yo no sé, tío. Sí. Tío, que te quedes chileno. A ver. No, no, me mató alguien que se llama así. Sí. No. No. Huevón fomeculiado. A ver, me cago en... Joder, tío. Mira, mira, mira. Yo voy con John Romero ahorita. Me gustaría poner skin, pero anduve averiguando. No sé, no pude averiguar. Pero, tío. Pero qué parte de... Joder. Vamos, John. Vamos. What the fuck, esa pelota, tío. Joder. ¿Qué le pasa, tío? Ya está riendo, me parece. Está riendo ya para no llorar. Sí, ya. Ya, sí. No, que llegué al límite. No, llegué al límite del mapa. No, 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 no. Escapa, 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 escapa. Joder, escapé. ¿Qué pasa, men? ¿Qué pasa? Creo que se divide con... Creo que... Ah, por cierto. Creo que se puede dividir con la pelota. Se puede dividir con la W. Doble o con la espaciadora. No me acuerdo. Creo que con eso es usted. La espaciadora creo que es para succionar y la otra es para separar. Ah, joder, acabo de tocar la barra espaciadora y me... Y me separe. ¿Qué es la Sofia personal? Bueno, pues sabemos que... Hola, acá hay un tío que se llama Pepe. Hostia puta, se lo comieron. Pepe, ese era yo, hace rato, tío. A ver, tío, vamos. Eli, Eli, alejate y métete en Dallastofos de nuevo, hijo de puta. Me comió popó. What? Ok, no. No sale ni una, me cago en todo. No, me cago en todo. Player Camper, me cago en todo. Ok, me voy a comer a Goku. No, no, ya se me escapa. Goku. O sea, que original, eh. O sea, ponese Goku o ponese Willyrex. Un poco más de originalidad, gente. Tío, que incitas a que no son original. Que incitas a que ese incendio... No, Ale, déjate, Wama. Ok, ya se lo dejó. Me voy a comer a la NASA, me voy a comer a la NASA, me voy a comer a la NASA. A la NASA. ¿Qué te parece si nos metemos en el microondas? Eh, vale, un ratito después salimos. Ponemos modo cocción y ya nos vamos a la mierda, a ver. Eh, ponemos modo consola. Pensé que iba a decir, no sé por qué. Pero, ¿por qué mierda, tío? ¿Cómo consola? Eh, ok, solo juegas. Ok, lo que me... Donde mejor me fue... Me comí una zorra. ¡Me comí una zorra! ¡Me comí dos zorras! Sí, donde mejor me fue es con el estupend máquina, tío. Pero, después me morí. Vale, vale. John Karmac, John Karmac se eleva. Ven aquí, creeper, de mierda. ¿Cuántos puntos tienes? Me cago en ti. Eh, tengo... Eh, treinta... Bueno, cuarenta. No, iluminate, adiós. Adiós, iluminate, adiós. ¡Eta! ¡No! ¡Hijo de tú! ¡No! 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 ¿Cuánto tiempo yo veré grabando? Creo que van 15 minutos, perdón. Si no sé bien. Pero es que tuve que poner casi pantalla completa. Y tuve que bajar un poco ahí donde me marca el cronómetro. Y, a ver, me voy a poner... Eh... Vamos a dar una chance más a Konata. Konata, pero ahora me voy a poner Konata-chan. Ahí. Vamos, vamos. Vamos, que John Karmac sigue. ¡Que John Karmac se comió otro! ¡Vamos! ¡Me cago en Messi, tío! Con Atachan me puso ahorita. Llegué a 79. Que no es nada, pero tío. Joder. Yo hace rato llegué a 500 y pico con el estúpido en máquina. Pero, pero, el estúpido en máquina. Pero me comieron. Vale, yo me llamo Oni-chan. ¡Oni-chan! ¡Se va! ¡Aaah! Se parece que se está muriendo, tío. ¡Kakokun! ¡Kakokun, por favor! ¡No me vien duro! ¡No! ¡No, que me come Corea del Norte! No, aléjate. ¡Aléjate! ¡No, que viene Pícoro por mí! ¡Viene Pícoro! ¡No! ¡Me cago en la puta, tío! A ver, me voy a poner... Konata tiene que durar más. Joder. A mí se me da aquí, jodo. Me cago en... Vale, yo me llamo Godzilla tequila. A ver, vale. Godzilla. No. Tío, que quieres hacer rima con... ¡Guaya, cosa! Ok, me comí a la silla. No, es que me gusta... ¡No! ¡Viene uno que se llama Soy Gay a toda velocidad! ¡Soy Gay! Tío, bófobo de mierda. No, no, no soy bófobo, bro. Me imagina... Me imagina a ti corriendo en la calle y viene un gay detrás. ¡Ja, ja, ja, ja! Y tú me llamas al teléfono y me dices... ¡Tío, que viene un gay a toda velocidad! ¡A toda velocidad! ¡Ja, ja, ja! ¡No, que me va a comer mi propio país! Viene un gay... ...está en un Formula 1 de Monaco del 94. No, mentira, a ver. Vamos, Konata, te estás haciendo más grande. Eso dijo ella. A ver, no, mentira. Pero todo dice ella. Así me salió bien, así me salió bien. ¡Me cago en esto! ¡Ay, joder, Dios! Vale, ven aquí, ven aquí, ven aquí, joder puta. Ven aquí, ven aquí, hijo de puta. Ven aquí, hijo de puta, que te tengo una cosita. Ven aquí, hijo de puta. ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Me cago en los... ¡No, no! ¡Hijo de puta! ¡Alejate, Godzilla tequila! ¡Llevo más de 100 ya! ¡Más de 100 score! Vale. ¡Yo tengo! ¡Messi, adiós! ¡Messi, mete la puta! ¡Messi, brú! ¡Vaya, ostia! ¡Messi, vete a la mierda! ¡Messi! ¡Messi, hijo de puta, tío, adiós! ¡Messi! ¡No! ¡Tío, joder! ¡Kakita, déjate! ¡Kakita! ¿Qué se llama, Kakita? Me cago en su familia. Voy a comer a este. Ok, regalito. ¡Vamos, Konata! ¡Vamos, Konata! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Me está yendo bien! ¡Hala! ¡Vale, Godzilla tequila! ¡Vamos, vamos! ¡La ostia! Konata-chan está superando el poder de pelea de más de 8000. No, todavía no. Todavía no. Bueno. ¡La guerra culiao! Hay un tío que se llama así. ¡La guerra fome culiao! ¡Dio, que es un plan de los chilenos! No, no, en realidad no, pero... ¡Tío, que en realidad sí! Solo dices que no para quedar bien. ¡No mentira! ¡Vegeta 7777! ¡Vamos, Konata! ¡En cada uno! ¡216! ¡Vamos, Konata! ¡Vamos! ¡A ver! ¡No! ¡Hay uno que se llama What the fuck! ¡Tío! ¡No, no es fuck! ¡What the fuck! ¡A ver! ¡Pero qué pasa, man! ¡Pero! ¡Pero qué puta pasa, tío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡222! ¡A ver si puedo superar al estúpido de máquina! ¡Oh, oh, oh! ¡Joder! ¿A cuánto llegó al estúpido de máquina? ¡A 500 y pico! O sea, llegó mucho, ¿eh? ¡Hostia puta, tío! Pues el máquina es el estúpido de máquina, ¿eh? ¡Sí, llegó a bastante! ¡A ver! ¡Pero Konata a ver si lo supera! ¡Vamos, Konata! ¡Conata! ¡A ver! ¡Cuántas ch... ¡Oh, no! ¡Tío! ¡Cuántas ch... ¡Joder! ¡Pero qué pasa, tío! ¡Vamos, Konata! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La, la, 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 la! ¡Me cago en la hostia! ¡Joder! Ok, Konata se está alimentando muy bien por aquí. ¡Joder! ¡No lo tomen! ¡No lo tomen mal! ¡Joder! ¡Tú le dices! ¡Abre la boca que aquí te está en... ¡No! ¡Pero por qué, tío! ¿Por qué todo lo tomamos por el doble sentido? ¡No, tío! ¡Que degradaran las muquen! ¡No, no! ¡Qué groma, gente! ¡No, por favor! ¡No empiecen a tocar los pelotas! ¡No se enojaban! ¡Las chelotas! ¡Vale, a ver, tío! Bueno, 327. ¡Vamos, Konata, que lo petamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, perfecto! ¡Joder! Charmander, aléjate. ¡Me cago en tu vida! ¡Quita! ¡Ven, ven, ven! ¡Quita! ¡Uy, joder! ¡Ven, ven, que te regalo! ¡Me cago en la hostia! ¡Charmander, adiós! ¡Ven, ven, ven, que te den! ¡Lol! ¿Qué? ¿Qué dices? ¡Me comió LOL! ¡Lol! ¡Lleague of Legends te comió! ¡Lleague of Legends! ¡A ver! ¡Pero qué pasa, men! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa, men! ¡Me voy a comer la guerra! ¡Muy bien! ¡A ver, vamos, Konata, 357! ¡Vamos, que superas al estupendo máquina! ¡El estupendo! ¡No sé qué poner! ¡O sea, LOL! ¡What the fuck! Hay uno que se llama así. ¡Joder! ¡A ver, vamos a ver! ¡Eh! ¡Se unió! ¡Perfecto! ¡Se unió a mí! ¡Vamos, vamos! ¡400 de core! ¡Vamos! Ok, no me está yendo mal, ¿eh? ¡Vamos! ¡Coder! ¡Me volvió a matar el perro este de mierda! ¡Me cago en Doggy! ¡Doggy! ¡Doggy tiene el skin! Y es lo que decía... Nosotros queríamos poner skin, pero... No sabemos. Eso que me voy buscando, pero... Son unos noobs que no saben poner skin. Bueno, es la segunda vez que lo juego, hostia. ¡Eh, no! ¡No! ¡Hijo de puta, tío! ¡Hijo de puta! ¿Qué pasa? Pero venía también, no puede ser. ¡Ven un gay a toda velocidad! ¡Ven un gay! ¡Va a ser, tío! Ok, creo que van 20 minutos. Voy a hacer la última. ¡Konata, venía también! A ver. ¡Joder! Yo tengo tanto lag que ni me respawnean. ¡Joder! ¡Vamos, tío! ¡Ahí está! ¡No! ¡Joder! Me quedo con Konata Chan. ¡Hala! Que me fue bien. ¡Joder! No pude superar el estúpido mal. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, LOL! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vete a comer a la concha de tu madre! ¡Pero me cago en gasolina! ¡Pero anda petado, tío! A ver, me voy a poner otro entonces. ¡Vale, vale, vale! Me voy a poner Senpai. ¡Eh! ¡Senpai! ¡Senpai, Senpai! ¡Adiós! ¡Senpai! ¡Adiós! ¡SENPAI! ¡Adiós! 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 Y después corto ya. ¡Joder, tío! ¡Que venía tan bien! ¡Hostia! ¡Adiós! ¿Qué le pasa? ¡No! ¡No! ¡Me cago en el Gullus! ¡No! Y ahora en Batman, tío. Batman. ¿Qué putas, tío? Tío, que me quiere comer la gonorrea. Me comió gonorrea, muy bien. Llevaba 400 de escorp, tío, ¿no? Y me tuvieron que comer. Yo lo máximo que... Yo lo máximo que he llegado es a 80 y se acabó. Tío, que no sabes, jugana. Mentira, 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 mentira. Ya no son amigos. No, pues es difícil. Es difícil. Sí, no, sí. Llega la influenza. Y aparte con... ¡Mi mierda, tío! Hay uno que se llama... ¡Ay, el amao! ¡Y tiene un alien! Y me comieron. Bueno, la última. ¡Joder, tío! ¡Hostia! Yo creo que sos un adicto de mierda. Adicto de mierda. La ducha se ha hecho, tío. Me responeo y me come ébola. Te comió... ¡Lol! ¡Vamos en pie! ¡Papá, morte en pie! ¡Ay! ¡Oh! ¡No! ¡Cochila, tequila! ¡Vamos! Vale. A ver... ¡No! ¡Joder, pero... Ok, se anda petando. ¡Sí! ¡Mentira! Pero se anda petando, tío. Hong Kong. ¡Joder, que es grande, tío! Bueno, eso dijo... Eso dijo ella. ¡Tanda! ¡Joder, que anda todo petado! Pero esto no es una pasada, men. Esto no es una basada. ¡Joder, pero qué basada! A ver... ¿Qué basada, tío? ¡No, no, no! ¡Baja, baja, baja, baja! ¡No! 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 ¡Vamos, senpai, por favor! ¡Senpai! ¡No, no, no, no! Ok, ya llevo casi 100 de score. Vamos. Es la última. Esta sí que es la última, chicos. Prometo, lo prometo. Ven aquí, hijo de puta. Ven aquí, que te quiero comer. ¡Que te voy a comer el pepe! ¡Que te lo voy a comer! ¡Con poquito de jamón y... ¡Vamos, tío! ¡Sé que me comí, hijo de puta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, senpai! ¡No, se peta, tío! ¡Pero se me está petando! Eso dijo ella. Bueno, todo dice ella. Si es que ella es una, sabelo toda, ¿eh? ¡Joder, tío, que degradan a las! ¡Vale, vale! ¡Me quedé dos! ¡Me comió dos! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, tío! ¡Lo chiste es machista! Me acuerdo con un video. ¡No, tío! ¡No! Ven aquí, Spider-Man, que te quiero contar una cosita. ¡Me cago en Johnny! ¿Eh? Johnny? Eh, Johnny Bravo, ¿no? ¿Johnny Bravo? Johnny Test. Yo no sé ya, me cago en todo. Johnny Test. ¡Qué grande, eh! Un saludo, un saludo a Johnny Test. ¡Un saludo! ¡Un saludo a King, un saludo a King Kusowski! ¡Un saludo a King Kusowski! ¡King Kusowski, qué grande! ¡Qué Kusowski! Y los padrinos mágicos, y no sé qué más van a decir ahora. Sí, sí, este... Y un saludo también a Miki Mouse, ahí, tocando a Miki Mouse. Vale. Sí. ¡Qué degrasa! No, no. ¡Qué degrasa los ratones, maldita rata! A ver. A ver, vamos, Senpai, 300 de Sport, vamos, Senpai. ¡Oh, yo 20! ¡Qué grande, eh! ¡Oh! ¡462! ¡Oh, qué pasa, men! ¡Qué pasa! A ver, Johnny me lavo. Con si la tequila te va a hacer la mierda, eh. Mira, hijo de puta. Te hago la corte. Me voy a comer a eSports. Vale. Vale. Muy bien. W Team, ven. Ven, te quiero contar una cosa. W Team. Sí, sí, se llama así. A ver, Argentina, me voy a comer a mi país. Tío, que te comes a tu país. ¡Vaniel de PDI! ¡Qué va a llevar a la cárcel! ¡Vaniel de la cárcel! ¡Ya no se entiende nada! No se entiende nada lo que hizo, tío. ¡Ya no se entiende nada! ¡Pero no me entienden nada! ¡No! ¡Charmander, hijo de puta! Charmander. A ver, me voy a comer a WTF. WTF Show. No. ¡Hostia, tío! Que yo soy fan de ese tío. Me desuscribo. Que eres un tío. ¡No! ¡Corea del Norte! Que está bien grande. No soy juega. ¡Ay, Dios, tío! ¡Ya para, tío! ¡Tío! ¡Que te enojas! ¡Vamos, Empay! ¡Vamos! ¡Vamos, tío! ¡Joder! Yo se lo quiero comer. No digas nada. ¡Qué, qué, qué! ¡Hostia, tío! ¡Ya, ya lo! ¡Ojo, ojo! ¡Que me dice a mí que pare! Y el tío sí que me cago en... O sea, yo ya insinúo, ¿verdad? No, no. Tío, no, no me lo creo. Messi, me cago en tu madre. Ok. Mírate, hijo de... Si estaba Messi por ahí, ¿eh? Yo también. ¡Uff! Y el... ¡Joderio! Le enojo ya las cuchas a lo largo. De... 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 Score, vamos. Vamos que supero a Stupid Máquina. Ahí está la última, chicos, ¿eh? Después me despido y... Ya tomo por culo la vida, no me entiendes. ¡Vamos! Me voy a comer a shit. Joder, no suena bonito, ¿no? Pero... ¡Oh! ¡Se unieron al Senpai! ¡Vamos! ¡552! ¡Qué pasada, men! ¡Qué pasada! No, no te veo en el top aún. No, no, todavía no estoy porque... Hay que llegar, creo, como mil o más. O por ahí, no sé. Vale, vamos a ver, tío. Va a ser en el top. ¡Vamos, Senpai! ¡Vamos a dominar el mundo! Ven aquí, Creeper. Creeper, ven. ¡El Creeper! ¡Pero me está siguiendo! ¿Qué hijo de...? Ok, ya se fue. ¡Pero! ¡Pero que me sigue! Vieron gay a toda velocidad. ¡Mira! ¡No voy a superar eso, tío! Eso fue mucho. Es que había uno que era morado, un círculo. Que decía, soy gay y me seguía. Pero es que como lo dijiste. ¡Tío! ¡Que viene un gay a alta velocidad! ¡Alta velocidad! Me imaginé un gay ahí en un Fórmula 1 persiguiéndote en media calle, joder. A ver. Espérate. ¡Qué pasada, men! Messi 1 es gay. ¡Lol! ¡Mierda, tío! Ok, voy a llegar a 600 por lo menos de score, eh. Antes de que me coman. ¡Oh, 600 de score! ¡Vamos! ¡Qué pasada, men! ¡Qué pasada, men! Ok, únanse, únanse al senpai. ¡Vamos! ¡Únete, cabrón! ¡Al senpai, al senpai! ¡Vamos, únete! ¡Únete! ¡No, no lo puedo comer! ¡Se me escapa, joder! ¡Todo enojado! ¡Oh, sí! ¡Dame duro! ¡Terra! ¡No, no! ¡Joder, tío! Este gameplay es muy random, eh. ¡605 de score! ¡Vamos! No me alcanza todavía para estar en top, pero... Da igual. A ver, vamos a ver. Voy a hacer hasta que... Hasta que me coman o hasta que llegue a top, eh. Y ahí lo corto. Ok, ok. Ya sabemos que solo vas a llegar a que te coman. Eres una mierda. ¡Sisídate! Le falta eso, ¿no? A ver, me voy a comer a este. Vamos, que me como a este. A Foda C. Foda C, o sea... ¿Qué nombre tan mal? A ver, ven, 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 ven. Ven. Tío, que mezclas inglés. Pedazo de mierda. A ver, vamos. Joder, ¿por qué se me escapa? Pero qué hija de puta anda a cagar. Me cago en tu madre. Joder, tío, pero ¿cómo puede ser posible? Me cago en la hostia. A ver, ya. Vamos, vamos del senpai. Vamos del senpai. ¡Pues senpai! Eso es como lo dice. Vamos del senpai, vamos. Sí. Sigue siendo contento. No, que se me escapa, pero... A ver. A ver, tío, me cago. Me lo voy a comer por mis narices, tío. Por mis narices lo como, lo como, lo como. Vamos, vamos, vamos. Tío, de que hablas de tu nariz. Ya no tienes autoestima. Ya no tienes nariz. ¿Qué mierda, tío? Ya no tienes nariz. ¿Qué mierda, tío? What the fuck? Ok, ahí está Dogge. ¡No! ¡Ese es gigante, tío! ¡No! ¡No! ¡Hijo de puta, tío! Relájate, relájate, tío. Relájate. ¿Qué? ¡Puta madre! Bueno, 606 de score. No estuvo mal. Casi 8 minutos durando en esta última. No hice top position. No hice top position, pero bueno. Es que es bastante difícil y... Y bueno. Pues nada, yo espero que les haya gustado mucho entonces. Y ya duró como media hora, creo, el video. Por ahí. Y bueno, pues nada. Me despido, chicos. Muchas gracias por ver. Espero que les haya pasado genial. Y bueno, pues... Adiós. Nos vemos. Adiós. Adiós, gente. Y recuerden suscribirse a los canales. Si les gustó el video, les recomiendo que se suscriban. Hasta otra. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.